¡Qué tal, jugones! Bienvenidos una vez más a Juegos Ciudadanos, volvemos con un nuevo vídeo de The Walking Dead. Hoy volvemos, pero vamos a ver esta bonita expansión que veis aquí, que es Might to Suffer, una Woodbury Expansion, ¿vale? Esta expansión, ¿vale? Os voy a dar un poco de información de lo que viene aquí detrás, ¿vale? Es básicamente una serie de escenarios narrativos, ¿vale? Por lo que he podido ver, aún no lo he abierto, pero que recrean el choque entre Rick Grimes y el tirano de Woodbury, el gobernador, ¿vale? Además está muy bien porque contiene un tapete, contiene los interiores del pueblo, reglas para luchar en edificios y reglas para partidas de mayor envergadura y para bandas aliadas, ¿eh? Como siempre, pues ya sabéis que se necesita la caja básica para jugar con esta expansión, pero ya veis que está muy, muy, muy bien, ¿eh? Ahora veremos con más detalle, ya veis que vienen unas cuantas miniaturas, Bruce, Gabe, Martínez, Dr. Stevens y un par de caminantes adicionales, las cartitas de equipo, las cartitas de personaje, cartitas de eventos, el tapete, los edificios, los diferentes, bueno, diferentes marcadores y demás, y la verdad es que pinta muy, muy, muy bien, ¿eh? Sin más, yo creo que es buen momento para ir a verlo con un poquito más de detalle. Bueno, pues ya estamos preparados para ver este Made to Suffer, esta Woodbury Expension para The Walking Dead All Outward. Sin más, vamos a sacar todo el material, ¿eh? Vamos a ir sacando todo lo que hay, que es una auténtica maravilla. Ya veis que he usado el fondo, un tapete de deluxe, ¿vale? El deluxe mat de la prisión, porque además creo que es un tapete que va muy, muy, muy alineado, ¿vale? Ya hemos vaciado todo lo que vendría en la caja y, bueno, sin más, ya veis que viene aquí unas planchitas y demás, como siempre, el manual, todo lo que son las diferentes cartas, ¿no?, de personaje, de equipo y de eventos, y las miniaturas. Si os parece, voy a empezar por lo que creo que es más interesante, ¿vale?, que es, personalmente, lo que a mí me parece más interesante que es este reglamento, ¿vale?, este reglamento de Made to Suffer, creados para sufrir, ¿no? Y aquí, pues primero nos hace, ya veis, ¿no?, una PC de introducción así con literatura, y nos dice que en esta expansión encontraremos una serie de escenarios que requieran los continuos desafíos en los que se encuentra el grupo de Rick y con el fatídico tirano de Woodbury, ¿no?, con el gobernador, básicamente. Aquí, lo primero que vemos, ¿vale?, que esto es lo que a mí más me parece, más interesante me parece, es un capítulo de nuevas reglas, ¿vale?, con nuevas acciones. Sí, aquí tenemos abrir y cerrar, podremos abrir y cerrar puertas, algo que, hostia, seguro que muchos habéis pensado y que seguro que os hace mucha ilusión, ¿vale? Tenemos nuevas palabras clave, tenemos humo, tenemos un objetivo especial, tenemos nueva escenografía, que son las casas, ¿no?, que vaya un poquito ligado a esto de abrir y cerrar puertas, ¿no? Tenemos habitaciones de objetivo especiales, tenemos farolas, sí, tenemos farolas, esto, hostia, está tomando un rumbo muy, muy rolero, ¿eh?, y muy, muy, muy cañero. Además tenemos el tanque del gobernador, ¿no?, la joya de la corona, ¿no?, que dicen aquí, que es el tanque del gobernador. Tenemos un poste de caminante y tenemos barricadas, ¿no?, nuevas barricadas. Y seguimos por aquí con mover dentro y cerca de los edificios derrumbes, fuentes de luz, caminante encadenado y ya nos habla de las diferentes cartas de evento y los escenarios narrativos, ¿no?, los participantes, el modo historia, la duración y demás. Aquí tenemos el capítulo 1, el coliseo, que es el primer escenario, segundo escape de Woodbury, tercero venganza, la mejor defensa, el cuarto, el quinto, la primera oleada y el capítulo 6, ataque preventivo. Aquí con unas viñetitas de cómic y el séptimo, adiós a la prisión. Y aquí ya nos habla de partidas a gran escala y alianzas, ¿eh?, que era esto que os hablaba antes, que también aporta muchísimo al juego, que es para hacer alianzas entre los diferentes grupos, o sea, aquellos que seáis muy huergameros ya os sonarán a este tipo de tablas, y básicamente pues hay diferentes tipos de alianzas, ¿no?, pues neutrales, automáticas, fuertes, tenues, diferentes tipos de alianzas, ¿no? Y aquí por último el escenario, guerra sin cuartel, ¿vale?, otro escenario, ¿no?, que entiendo yo que este será pues para también probar con diferentes jugadores, ¿no?, condiciones de victoria, patatín, patatán, bueno, un reglamentazo, ¿eh?, ya os digo que las reglas, sobre todo las de edificios, abrir puertas, cerrar puertas, a mí me parece impresionante, ¿eh?, dejamos el reglamentito por ahí, perdonad si he aburrido, ¿eh?, las cartas ya sabéis que una vez tal irán en esa ubicación, y yo creo que estaría bien que pudiéramos ver esto de aquí, ¿no?, esto es otra de las cositas así interesantes, a ver si encuentro algún sitio aquí, parece que se puede abrir. Bueno, después de mucho sufrimiento, ¿eh?, ya sabéis que no me gusta meter el cúter cuando está todo tan pegadito, he conseguido abrirlo, ¿vale?, lo primero y lo más, bueno, esto sería lo segundo más interesante, ¿no?, quizás después del reglamento, ¿eh?, voy a apartar un momento y luego os lo vuelvo a meter, pero es que me parece muy, muy interesante que veáis esto, ¿no?, que lo primero es que tenemos otro tapete, el tapete por el otro lado, lo estoy viendo ahora, lo estoy descubriendo, ya veis que encaja perfectamente con el que tengo puesto, pues se ve, pues, la oleada 4, ¿no?, aquí arriba lo veréis, a ver si llega a cogerlo, si ahí arriba del todo se ve, ¿no?, la Wave 4, creados para sufrir, ¿no?, y se ven las diferentes miniaturas que vienen, los caminantes, un poquito de ambientación y tal, está muy, 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 muy chulo. Y cuando le damos la vuelta, ¿eh?, pues vemos esto, ¿no?, que os comentaba, ya sabéis que esto hay que luego ponerlo así, ¿eh?, y ya veis que está muy, muy, muy chulo, porque ya nos vienen diferentes edificios, ¿no?, diferentes casas en las cuales vamos a ir pudiendo movernos, ¿no?, y jugar esos escenarios tan chulos que viene en este reglamento. Ya veis que se nota un poquito, el papel viene dobladete, viene bastante apretadete, y esto hasta que no empiece a darse, ¿no?, un poco, pues queda esta marquita, por eso siempre esos tapetes guapos siempre van tan bien, ¿no?, y seguimos viendo un poquito el material, ¿no?, pues el material que os comentaba, ¿no?, el tanque, no sé si sacarlo, sí, se puede sacar, ¿no?, que no tiene el tanque del gobernador, ¿no?, pues ya veis que maravilla, ¿no?, el pedazo de tanque, tú, que es una maravilla, ¿no?, las reglas especiales que vienen en el propio reglamento. Aquí, por lo que veo, tenemos lo que parecen ser las puertas, ¿eh?, yo diría que son las puertas, ¿eh?, puertas, ¿eh?, para ir, supongo que ir colocándolas, hostia, que me he salido de, ¿no?, pero, sí, aquí, ¿no?, pues ir colocándolas así, supongo, cuando están cerradas, y ponerlas de alguna manera, esto ya me estoy tirando a la piscina, como acostumbro a hacer, ¿eh?, así que no me hagan mucho caso, ¿eh?, pues las diferentes, las diferentes, los diferentes marcadores y demás, y aquí tenemos esto que eran los postes, ¿no?, de, me había parecido que ponía en el reglamento, ¿eh?, venga, hombre, dale, dale, alegría, ahí, los postes de los caminantes, ¿no?, que es para dejar atados a estos postes, ¿no?, los caminantes, ¿no?, del juego, ¿no?, muy bien, venga, foca, 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 ¿qué más, what else?, ¿eh?, tenemos esta otra plancha, ¿eh?, venga, hombre, dale, bueno, parece que más o menos, ¿no?, ahora, que tenemos, pues, lo que nos prometía, ¿no?, unas diferentes habitaciones, que no sé si era para ponerlas por aquí, o para ponerlas en otro escenario, no sé si esto es para ir cambiando así tipologías de habitaciones, y demás, y luego, pues, lo que veo aquí, pues, tenemos también lo que son las lámparas, ¿no?, las farolas, ¿no?, que tenemos una farola encendida, y por el otro lado nada, pensaba que igual estaba apagada, ¿eh?, luego tenemos, pues, lo que parece ser más puertas, más marcadores para los diferentes personajes, y lo que viene a ser el humo este, ¿no?, que nos comentaba antes, ¿eh?, vamos a ver las cartitas, vamos a por lo bueno, por las cartitas, ¿no?, que esto es lo que, una de las cosas que más gracia nos hace a todos, ¿no?, las cartas, ¿no?, de ver, pues, los diferentes personajes, ¿no?, que en este caso, pues, tenemos cinco personajes nuevos, y vamos a ver lo que tenemos por aquí, cinco personajes, uno de 70 a 25 puntos. A mí siempre me gusta ver los puntos, porque me gusta poner muchos personajes baratos, ¿no?, entonces los personajes que son así baratitos, pues, siempre me molan, ¿no? En este caso, el personaje de 25 puntos es este Dr. Stevens, que es un personaje del tipo apoyo, con nada de melee y nada de disparo, pero por lo que veo tiene un dadito rojo en defensa, ¿vale?, coraje bajo y cuatro puntitos de vida. La verdad es que es un tío bastante justito, pero bueno, vamos a ver las reglas especiales. Médico, como acción especial, puede devolver un dado blanco de puntos de salud a sí mismo o un aliado en su zona mortal. Steven puede usar vendajes sobre cualquier otra figura dentro de su zona mortal, y siempre que Steven use cualquier objeto que recupere puntos de salud, la figura en la que recupera un punto de salud adicional. Hostia, pues está muy, muy bien, ¿eh?, un médico, un médico de campaña, ¿no?, que nos va a ir muy, muy bien. Vamos a ver a este tal Martínez por 45 puntitos. Dado blanco de melee, blanco y rojo de disparo, blanco de defensa y con coraje medio. Bueno, está bien por el momento, se irse bien. Veamos las reglas especiales porque tiene seis vidas y de momento está muy, muy, muy bien la mano derecha. Si Brian Blake está en el mismo grupo y es retirado como baja, Martínez se convierte en el líder de la banda y gana la habilidad de líder que tuviera Brian. Ah, pues muy bien, Brian es el tocho que viene aquí de 70 puntos, ya me lo había imaginado porque si no, no entiendo muy bien esto de Brian, ¿no? Centinela, Martínez y todos sus aliados en su zona mortal pueden volver a tirar los dados que no contengan éxitos cuando realicen la acción de disparo. Joder, pues está muy bien este tío, ¿eh?, por 45 puntos para darle un poquito de empaque a los, poner francotiradores o lo que sea, tú, está muy bien pensado, ¿eh? Este tío, a decir verdad, es del tipo tirador. Vamos al siguiente, por 36 puntitos. Uy, pensaba que los había ordenado por precio, pero no me se me ha colado este. Bueno, 36 puntitos. Gabe Harris, del tipo matón, con dos dados rojos en la melee, uno blanco en disparo y dos en defensa, un tío bastante apto también, con coraje medio y seis puntos de vida. Y tiene reglas especiales guardaespaldas, que si está en el mismo grupo que Brian Blake y es objetivo de ataque a distancia mientras está en la zona mortal de Gabe, puedes escoger que Gabe reciba ese ataque en vez de Brian, ¿no? Un poquito aquellas reglas, si no recuerdo mal, que tenía, o sea, no me acuerdo ahora quién la tenía, pero bueno, no importa. Aunque Gabe no es al alcance y o en línea de visión del atacante, básicamente es un guardaespaldas y se va a comer todo lo que se coma el otro antes, si está dentro de la zona mortal. Y luego en baja forma, Gabe solo puede moverse con sigilo, tres pulgadas en vez de cuatro y solo puede correr seis en vez de ocho, porque bueno, ya se ve que el tío está jamonillo, ¿no? Entonces, pues bueno, se supone que está en baja forma. Treinta y ocho puntos. Bruce Cooper, estratega. Uno lila en la melee, muy bien, azul más bien. Disparo, uno blanco, dos rojos en defensa y coraje medio con seis puntos de vida. Y tiene la regla especial violento. Si Bruce está en el grupo vencedor de una melee y ha atacado, el grupo vencido pierde un punto de salud adicional. O sea, pues este está muy, muy bien también, ¿eh? Este está muy, muy cañera. La verdad es que son unos personajes bastante guays, ¿eh? Y vamos con Brian Blake, ¿vale? El estratega, el gobernador. Con un dado azul de melee, un dado blanco de disparo y un dado azul de defensa, coraje alto y siete puntos de vida. Este es el tocho del equipo, ¿eh? Reglas especiales. Si Brian está en el grupo vencedor de una melee y ha atacado, el grupo vencido pierde un dado blanco, puntos de salud adicionales. Casi napa el cuerpo. Y además, difícil de matar. Cuando Brian fuera a perder dos o más puntos de salud debido a un único ataque, tira el dado negro y si sale la estrellita, pues en su lugar pierde solo un punto de salud. Está muy bien, ¿no? Era aquello un poquito como el sombrerito de Cal, pero bueno, cambiando un poco el rollete, ¿no? Si fuera a perder dos puntos de vida más, pues solo perdería uno. Está muy bien. Esto es para cuando le metan un buen palizote, ¿no? Y habilidad de líder es TMM más que a mí. Que quiere decir que cualquier aliado que esté en la zona mortal de Brian puede usar el valor de coraje de Brian en vez del propio... Esto está cojonudo. Porque ya veis que han sido todos los personajes con medios y el doctor Stevens con bajo. Con lo cual está muy bien que haya alguien que le dé un poquito de fuerza, ¿no? un poquito de empaque a este grupito, ¿no? De gente. Y pues más cartitas de evento, ¿eh? No las voy a leer todas, íbamos a estar viéndolas, pero bueno, ya veis escondrijos, acechadores en la oscuridad, amanecer, sirena y combate nocturno, ¿no? Nuevas reglas para el juego. Y luego, pues, cartitas, ¿no? De suministro, de objetivo, vamos a ir viendo, vamos a separarlas, el equipo, estos equipos iniciales, ¿no? Para, bueno, para... para formar las bandas, cartas de objetivo y cartas de suministro. Vamos a empezar por las cartas de equipo, que son las que acostumbran a ser más golosas, más molonas, ¿no? Por 20 puntos, un chaleco, un arco compuesto, un botequín, una granada, seguimos viendo, más granadas, una mira láser, a ver si esto enfoca un poquito, el rifle de asalto, rifle de asalto, bandolera, carabina, granada de humo y otra granada de humo, ¿eh? Que esto supongo que tiene que ir bastante ligadete, a esas... a esas nuevas... reglas, ¿no? De humo. Vamos a ver estas de objetivos, si os parece, que vemos, pues, que hay asesinato. Elimina al líder de una banda rival. Recurso vital. Diez manos. Cortar la mano derecha. Ejecución ejemplar. Conquista y controla. Incursión de aprovisionamiento. Termina la partida con más marcadores de suministro que cualquier oponente. Invasión. Pues son lo que vendrían a ser las cartitas, ¿no? Pues eso, ¿no? Objetivos, ¿no? Para la partida. Está muy, muy, muy bien. La verdad, está muy, muy cañero. Y por último, vamos con los suministros. Pues acechadores. El objetivo especial, este cambio de pistola manual. Un poquito cubano, un solo uso. Carabina. A ver si se enfoca. Licor. Granada. Y bomba lapa. O sea, es un mucho, mucho, mucho equipo, ¿eh? Muchas cosas muy guay. Vamos a ver las miniaturas, ¿no? Pues empezamos con... Con este... En este caminante, ¿eh? A ver si le da la gana de enfocar. Es que esto, tú, es... Es como... Como invertido en bolsa, tú, ¿eh? Lo mismo te hace caso que... Bueno, pues un caminante, ¿eh? Vamos a seguir porque, hostia... Si no se me hace el vídeo muy largo. Ahora, ¿eh? Todos los personajes nuevos. Vamos a seguir aquí. Otro... Otro caminante. Eso cabía, ni si no, tú también. ¿Eh? El tío este. El que hemos dicho que era el guardaespaldas. Un poquito más gordete. Otro personaje más. Muy, 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 muy. Y, por último... El médico. Doctor Stevens. Este me va a molar, ¿eh? Además, es un personaje baratito, ¿eh? Para jugar con mi... Con mi banda, siempre con el Liam. Ya sabéis que a mí me van los... Los personajes baratitos. Bueno, pues, eh... Espero que os haya gustado un poquito el contenido. Yo creo que lo hemos visto todo, ¿eh? Espero que os haya gustado. Bueno, tú, pues, ya habéis visto, ¿no? Realmente lo que es este Woodwardy, ¿no? Este Woodwardy Expansion, ¿no? De Made to Sacer. Es que... Que está muy chulo, ¿eh? Ya veis que el contenido que viene, las diferentes opciones que nos va a permitir hacer, ¿no? Con todas estas nuevas reglas, ¿no? Con todas estas nuevas reglas, ¿no? Al juego. Es una auténtica maravilla. Aquellos que seáis seguidores del juego, ¿no? Del juego de escaramuzas, de The Walking, de todos los Wards. Es algo no imprescindible, ¿no? Lo siguiente, ¿no? Es una pieza que yo creo que os va a amenizar mucho las partidas, ¿no? Sobre todo si acostumáis a jugar, pues, esto, ¿no? Partidas en grupo y demás, ¿no? Es algo que está realmente chulo, ¿eh? Las miniaturas, pues, lo que os comentaba, ¿no? Pues, están muy, muy, muy chulas. Y la verdad es que viene un buen contenido, un buen material. Y nada, tú, ¿eh? Espero que os haya gustado tanto, por lo menos, tanto como a mí. Ya sabéis que cualquier comentario, cualquier experiencia que tengáis con el juego, será bienvenido. Y nada, como siempre, muchas gracias por verme y hasta el siguiente vídeo.